Hoy escribo para ti de nuevo haciéndote mención Me duele verte con él y yo haciéndote otra canción Haciéndote otra canción, es el jump Cometí el error de fallar en la relación Pero nadie ni es perfecto, hoy ha puesto lo nuestro Sé que estás con él, bailando esta canción Escribí para ti, para ti Sé que estás con él, bailando esta canción Escribí para ti, para ti No sabes cómo me está matando el que ya no está Es más alegra verte feliz, pero está matando lo sentimental Siendo directo te extraño, pero ya no lo puedo ocultar Dejo mis letras y saco lo musical Hoy escribí para ti de nuevo haciéndote mención Me duele verte con él y yo aquí escribiéndote otra canción Otra canción Sé que estás con él, bailando esta canción Que escribí para ti, para ti, para ti Sé que estás con él, bailando esta canción Que escribí para ti, para ti Ya me acabé las botellas, cantando con la luna para una doncella La más bella, la más bella de todas las estrellas Estrellas Sé que estás con él, bailando esta canción Que escribí para ti, para ti Sé que estás con él, bailando esta canción Y es el Jampi, bailando esta canción Que escribí para ti, para ti Yeah, 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 es el Jampi, yeah, yeah Es el Jampi Sé que estás con él, pero aquí sigue escribiendo otra canción más Yeah, yeah, yeah Las cosas pasan por algo, sólo hay que saber aceptarlas Yo